¡Hola amigos! Ha sido la inspiración y el referente de muchas de las películas de ese género que hoy en día hemos visto ya Aparte porque él es el escritor con más adaptaciones al cine, en la historia Y yo quiero que ustedes tengan la oportunidad de conocerlo a él y conocer sus obras literarias que también han sido películas Porque él lo que hace es que las situaciones se conviertan en terror psicológico para nosotros ¡Bum! Toman un significado de angustia Por esa razón es que IT es tan popular Antes de que apareciera el payaso asesino de Pennywise Todos los niños amaban a los payasos Aparece esta película Y chao chao señores payasos De hecho esa es una de las razones por las cuales aquí en Colombia no hay ni un solo muñeco de Ronald McDonald Esto es lo que hacen señores Stephen King Conviértelo cotidiano en horror puro Por eso es tan famoso y tan bueno en este género Así que a partir de este momento te voy a decir cuáles son esos libros O en su defecto películas si lo prefieres Que te darán grandes sustos Que no vas a poder dormir Número uno Su más increíble libro Carrie Que por cierto es mi libro favorito de Stephen King Resulta que cuando Stephen King escribió Carrie Pues no le gustó para nada Lo botó a la basura Porque él decía que no conocía absolutamente nada de los adolescentes Boom llega Tabitha su hermosa y querida esposa Saca el libro de la basura y le dice llévalo a una editorial Y es cuando señores y señores en 1974 una editorial publica este libro Y ahí es cuando él empieza a hacerse un poquito famoso Pero no es sino hasta 1976 cuando Studio Universal decide hacer la adaptación cinematográfica De aquella niña adolescente que es maltratada por su mamá Que le hacen bullying en su escuela Y que ella con todo ese odio reprimido hace algo para detener todo esto Tiene el poder de desquitarse Una película dirigida por Ryan De Palma Y coprotagonizada por un joven y apuesto John Travolta Número dos El misterio de Salem's Lot Este es un libro denso Basado en un vampiro Trata de un pueblo tranquilo Donde nunca sucedía absolutamente nada extraño Y de repente todos los niños empiezan a desaparecer Los animales empiezan a amanecer ensangrentados Muertos Y nunca nadie sabía por qué Le han hecho dos adaptaciones al cine En esta ocasión resulta que Stephen King ya se le acabó la inspiración No tenía ni idea de qué escribir No se le ocurría nada Y decidió irse de viaje con su familia para despejar la mente Él se va de viaje en invierno O sea, casi no salían del hotel sus hijos y su esposa Y obviamente él se la pasaban dentro del hotel divirtiéndose Ahí es cuando a él se le ocurre la gran idea de hacer No las escucho El resplandor de Shining Este libro es maravilloso y hermoso Aunque la adaptación cinematográfica dirigida por Stanley Kubrick Y con el papelazo de Jack Nicholson Pues a Stephen King no le gustó mucho porque sinceramente no se parece tanto a la historia original del libro Ahora paréntesis para decirles que si a ustedes les gustó El resplandor Deberían leer la secuela que se llama Doctor Sleep Cierra paréntesis Para 1981 llega Kujo Una historia que habla sobre un perro Un San Bernardo Y esta historia que tiene una narrativa fascinante Porque habla de los sentimientos de un perro amigos Pero esos sentimientos van cambiando a medida que le va dando rabia Y empieza a tener rabia con sus amos Es muy buena Esta adaptación al cine sí le gustó a Stephen King Aunque para serles francos a muchas personas no les gustó Cuando escribió cementerio de animales Resulta que se había mudado a una casa Donde literalmente al lado había un cementerio de animales Porque cruzaba con una calle que era súper peligrosa Y los automóviles como que constantemente estaban atropellando animalitos sin querer Y pues ellos terminaban enterrados en ese cementerio Entonces la historia del libro habla sobre un cementerio Donde si se entierran los animales ellos reviven Pero literal como zombies O sea malolientes, rotos, literal mal Pero la trama comienza cuando una familia que pierde a su hijo Decide enterrarlo en ese cementerio Y el niño revive Y ahí empieza todo Llegamos al año 1983 con Christine Esta historia habla sobre un señor que se enamora de su carro Y le pone de nombre Christine Pero este libro tiene una trama muchísimo más psicológica Porque si al dueño alguna persona le hacía algo malo O le caía mal O lo trataba mal Al día siguiente amanecía muerto Y ahí es cuando tú dices Lo hizo el carro realmente O no lo hizo el carro Tú nunca sabes realmente qué fue lo que pasó Pero te mantiene ahí con los nervios de punta Llegamos a la película ganadora del Oscar a Mejor Actriz Misery Este libro definitivamente tiene que estar en el top de los libros más aterradores de la historia Porque resulta que una vieja loca, una fan loquísima secuestra a su escritor favorito Y lo hace solamente para que le escriba un libro para ella Un libro que hablara sobre ella Y es tan loca que le corta un pie para que no se escape Esta historia la escribió Stephen King Porque un día tuvo un accidente automovilístico horrible Se rompió la pierna, la cadera y las costillas No podía moverse Y él pensó Hmm, qué horrible es depender de alguien Y eso es lo que pasaba con el escritor El escritor casi no podía moverse ni nada Porque tenía que depender de la señora esta que lo tenía secuestrado Es increíble Así que ustedes deberían leer el libro O en su defecto ver la película Para 1999 con la llegada de Milagros Inesperados o La Milla Verde Este libro no es tan de terror Es más un poquito de suspenso, de ficción, de magia Como bien sabrán, la película es bellísima y protagonizada por Tom Hanks Habla sobre la violación de dos niños y de una acusación injustísima Es súper linda, súper tierna Hasta yo lloré con la película Voy a hablar de la serie Oigan bien, no es una película Esta vez es una serie De Under the Dumb y de la serie de Netflix Between Porque estas dos son basadas en La cúpula de Stephen King Aquí literalmente este hombre entra en tu quisis O sea, en serio, tú lees el libro y te da claustrofobia de estar encerrados Lo interesante de esta historia es saber por qué hay una cúpula de vidrio enorme que mantiene encerrado a todo un pueblo ¿Por qué? Y ya Ojalá tengan ganas de ver alguna de estas películas o de leer alguno de estos libros Todas estas historias son buenísimas Y yo quería hacerle un homenaje al señor Stephen King por ser tan increíble No quise hablar de It porque estoy interesada en hacer un video específicamente hablando de eso Así que si ustedes quieren pueden dejarme en los comentarios si quieren que haga la reseña de la película o no quieren Porque francamente me sorprendió que el trailer ya llegara a más de 40 millones de reproducciones así Y eso es muchísimo para ser una película de terror O sea, what? Monitos, los amo muchísimo Pueden seguirme en mis redes sociales como Sobre todo en Facebook donde estoy haciendo transmisiones en vivo What? Y chao, chahito, chao Tengan lindos días Eh